La verdad es que no quería grabar un vídeo, pero esto que me voy a comer está tan bueno, tan bueno, que si no lo grabo, o sea, está tan bueno y es tan bueno, que si no lo grabo, seguramente iré al infierno por egoísta, por no compartirlo, por... Tú decide con tu religión, no lo sé. El caso es que llámalo también como quieras, llámalo ensalada de yuca, llámalo como te dé la gana. Yo te lo enseño y tú opinas, ¿vale? Y ya. Que el humo no es demasiado bueno. Anchoas. Ajo picado. Aceite de oliva virgen extra. Y ahora, fíjate lo que le voy a echar para rematarlo. Esto lo acabo de hacer en dos instantes, mientras hablaba contigo. Fíjate, fíjate, mira. Lo estoy grabando con el teléfono, ¿eh? O sea, no me pidas mucho. Bueno, no ha podido ser. Yo quería hacerlo bonito, pero hay días que no se puede. Y aún así, mira qué pasada, ¿vale? O sea, esto es un huevo ecológico que cuando se mezcle con esto, pues va a ser impresionante. Ahora lo mezclaré un poquito. Fíjate cómo sale el humo. Y de nuevo, de nuevo tenemos una comida totalmente real, extremadamente rápida, con hidratos. Hidratos. Y además con hidratos que no son ni patata ni cereales. Son totalmente paleo. Porque esto concretamente es yuca, que por cierto le da mil patadas a la patata. Y recuerda que no es la persona dedicada al cuerpo. Es el cuerpo dedicado a la persona. Por ese cuerpo. Y de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo.